Escuela 217, acá en el Bañado, 100 años. Imagínense lo que esto debe haber sido en 1918. Hoy hay reunidas aquí escuelas de toda la zona. Nos han venido a visitar, escuela de Colaró del Valle, tenemos escuela de Los Corpitos, tenemos la escuela, bueno, la Manuela Pedraza. Hemos podido tener a las familias y a los chicos todos unidos, tallando en piedra, utilizando el mortero, haciendo artesanía, hemos visto una artesanía en arcilla, que así como tenemos lo ancestral, también tenemos el inglés, también tenemos los aplicativos, también hemos visto la computadora. Todo eso se ha hecho en forma conjunta con la comunidad, padres, alumnos y docentes. Acá se ha mostrado lo que es el Bañado, cómo es su gente. Es nuestro objetivo, continuar con el museo escolar, que vengan y conozcan la riqueza de nuestra escuela. Estamos compartiendo toda una jornada de trabajo, de hermandad y de historia. Un museo histórico para poderlo mostrar, para poder contar a través de este museo la historia de los Valles Calchaquí, precisamente del Bañado. Es un proyecto ministerial de cada escuela, tiene una historia para contar, para la identidad. Los pueblos sin identidad no crecen. De esto se trata, de sentar las bases del Tucumán futuro, siempre teniendo presente de dónde venimos. Saber de dónde venimos para tener muy claro a dónde queremos ir. Gracias. Gracias.